hola cómo están mis queridas hermosas y hermosos yo les quiero decir un detalle del perfume atlete milkey tiene manzana algo de mis frutas favoritas manzana y tiene olor jazmín y cachemiro es relajante es cautivador la verdad porque porque se siente mucho pero bueno lo voy a poner donde mi lado que yo siento que siempre me hace bien para oler rico aquí viene el cuello atrás del cuello complemento no puede faltar no puede faltar no hay que ponerse en el cabello porque lo maltrata